¿Qué tal? Los saluda nuevamente aquí el doctor Rafael Rojas desde la ciudad de Boston, en Massachusetts. Y desde luego quiero nuevamente agradecer al Comité Organizador del Congreso Centroamericano de Radiología, al doctor Ricardo Palau Varela, a la doctora Janet Boo, el haberme invitado. De veras, muchísimas gracias. Y qué bueno que a pesar de la pandemia podamos seguir realizando este tipo de actividades que son tan importantes para nuestra especialidad. Bueno, voy a compartir ahora mi pantalla para esta presentación. Y aquí está. Déjenme cerrar esta pestañita aquí. Un momento, por favor. Ahora sí. Y aquí estamos. No tengo... Esta es una presentación que habla sobre las técnicas de tomografía y de resonancia magnética en el abordaje del infarto cerebral. Y bueno, no tengo ningún conflicto de interés al hacer esta presentación. Y vamos a revisar los conceptos básicos de infarto o stroke, tanto por perfusión, por tomografía y por resonancia magnética, con técnicas de tipo vascular. Y vamos a tratar de distinguir las diferentes fases que suceden en un stroke y cómo podemos aplicar todo este conocimiento utilizando estas técnicas para ayudar a nuestros pacientes. Bueno, la primera pregunta que tenemos que hacer es si el paciente realmente está presentando un infarto. Porque hay entidades patológicas, hay casos en los que el paciente parece que tiene un stroke y tiene otra cosa. Y después ya, si estamos seguros que es un infarto o un caso de isquemia, saber si es hemorrágica o no hemorrágica. Porque si es hemorrágica, pues va a cambiar toda la dinámica del abordaje, ¿verdad? Y tratar de si el paciente llega en una ventana terapéutica en la que se pueda salvar tejido cerebral. Y entonces necesitamos hacer una evaluación muy compleja y tenemos que entender cómo es el sitio, cuál es el sitio de la oclusión y conocer las técnicas de tanto de tomografía computada y resonancia magnética para ver si se pueden aplicar los conceptos de tratamiento en cada paciente y cada caso es diferente. Entonces recuerden que el infarto o accidente cerebrovascular es algo que ocurre de manera espontánea y es una interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Esto puede ser de tipo isquémico o hemorrágico. La mayoría, aproximadamente, más de un 80% de los casos son de tipo isquémico. Sin embargo, depende la casuística que ustedes lean, entre un 15% o 20% hasta un 20% pueden tener transformación hemorrágica y se consideran eventos isquémicos de tipo hemorrágico. En los Estados Unidos, aproximadamente 750 mil americanos cada año presentan un nuevo infarto o tienen recurrencia de un infarto. Y después, cada minuto en los Estados Unidos, alguien está teniendo un infarto. Es la principal causa de déficit neurológico en los Estados Unidos y de estos pacientes que sobreviven a un infarto, les puede volver a ocurrir hasta en una tercera parte de estos pacientes lo vuelven a tener en los próximos cinco años. Y el costo, esto es lo que se estima, que anualmente se tiene que gastar 30 billones de dólares para tratar a estos pacientes. Entonces, bueno, en nuestros hospitales, y me imagino que también en muchos hospitales centroamericanos, la primera línea de defensa es la tomografía computada porque pues es menos costosa, se puede encontrar en muchas unidades clínicas o hospitales, y muchas veces es la primera área en donde podemos actuar para ver si el paciente tiene o no una transformación hemorrágica. En donde yo estoy trabajando actualmente, aquí en Boston, en el BED Israel, es un centro de stroke, y para que nos den la certificación como tal, necesitamos irnos con las reglas que son muy estrictas y tener un informe en los primeros 30 minutos una vez que el paciente toca el hospital. Entonces, podemos hacerlo tanto por tomografía computada o resonancia magnética, y sobre todo ver si el paciente tiene o no una transformación hemorrágica. Y si hay hemorragias, pues entonces el paciente ya no nos... es candidato, por ejemplo, para el uso de trombolíticos. Y también podemos utilizar una técnica de suciatividad magnética con técnicas de resonancia. Normalmente, muchas veces ustedes me dicen, bueno, es que el T1, muchas veces no se puede ver la hemorragia, pero con técnicas de suciatividad magnética que se llaman SWI, sí se pueden ver. En este caso, por ejemplo, aquí es con gaolinio, no se ve hemorragia, y cuando tienen suciatividad magnética vemos cambios hemorrágicos hacia la región frontal del lado derecho. Bueno, esto es bien importante, sobre todo para los muchachos que empiezan en la especialidad, conocer los signos directos e indirectos de isquemia. Uno de los cambios tempranos que suceden, que vamos a ver por tomografía computada, es esta pérdida del cordón de la ínsula. La ínsula, como ustedes saben, es una zona acá que se ve así como, llamamos en ondulada, ¿verdad? Su configuración es ondulada, y se ve derecha, o se pierden estas ondulaciones, es porque hay edema, y también una pérdida de la sustancia gris y blanca. Puede haber pérdida de los surcos, una hipodensidad aguda, aunque no siempre se presenta. Si ustedes se fijan, aquí ya hay hipodensidad, y también efecto de masa, que se puede ver a veces, y un 30% de los pacientes tienen este signo, que es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que se ve así, más blanca que la otra, porque está ocluida, y hay un coágulo adentro. Y no solo en la cerebral media, sino también se ve en vasos distales. Hay que tener cuidado, porque si el paciente está deshidratado, o la técnica que utilizamos es de muy alta resolución, podemos ver los vasos de este tipo, que se ven muy densos, y no necesariamente están ocluidos. La oclusión, como menciona, nos va a dar pérdida del listón insular, que se ve así como arrugado, que se vuelve plano. Y también puede haber edema en el núcleo lentiforme, porque hay un coágulo en la arteria cerebral que produce todo este cambio de edema, que es citotóxico. Acuérdense que en el cerebro tenemos edema citotóxico, vasogénico e intersticial. El citotóxico es el que se presenta en los cambios tempranos por infarto. El vasogénico puede ser por muchas causas, infecciones, trauma, procesos inflamatorios, inclusive desmininizantes, o bien el que vemos por el intersticial, es el que se produce por hidrocefalia, con migración transapendimaria de litios ferroquídeos. En el caso de la isquemia, se ve un edema citotóxico, que dura poco tiempo en realidad. Y entonces, aquí vemos un caso de la arteria cerebral hiperdensa, la pérdida del listón insular, y el núcleo lentiforme, que hay veces que vemos una pérdida de la densidad córtico-subcórtical. Y no se olviden que los coágulos que vemos se pueden viajar a los vasos y ocluir un vaso distal, y también hay que ver las torituras vascularis distales. Este es un coágulo en la arteria cerebral media, una de sus ramas, y no siempre ocurren en la arteria cerebral media proximal. Entonces, tengan cuidado cuando analicen las imágenes. Y después, están ya las otras técnicas. ¿Cuál es el rol actual de la tomografía computada? Bueno, punto número uno, queremos ver si hay o no transformación hemorrágica. Y después, poder hacer una técnica de angioresonancia. Y aquí, vemos una técnica con tomografía computada sin contraste, en la que vemos cambios hemorrágicos en los núcleos de la base en un gran infarto, y pues este ya es un caso muy desafortunado. La oclusión del vaso la podemos ver por angiotomografía, ven que bien se ve la obliteración del vaso, como está, aparte hay una zona de oligoemia. Esto es bien importante con los nuevos criterios que estamos utilizando para infarto, y esta es la arteria cerebral media hiperdensa, ven que grande se ve. Esto inclusive tiene valor para el tratamiento, porque hay gente que dice, muchos doctores dicen que más de dos tercios del vaso muchas veces ya no son buenos candidatos para trombolisis, si no se olvide, pero en las partes distales del cerebro si hay coágulos o no, como este que ya les mostraba hace un momento, no siempre ocurre en la arteria cerebral media, pueden irse las oclusiones más distales. Y así es como vemos, entonces tenemos que seguir los vasos con cuidado, aquí es un acercamiento de todos los cortes axiales, y es como cuando ustedes analizan una trombosis pulmonar, tienen que ver con poder, edito los vasos para ver que no se les vaya ahí un coágulo que está ocupando la arteria, ¿verdad? Entonces, la evolución natural de la enfermedad es que pues vemos que el paciente desarrolló un infarto, tiene la arteria cerebral media hiperdensa, vemos pérdida de la sustancia córtico-suportical y ya la secuela nos queda un gran infarto, una gran hipodensidad diacrónica hacia posterior a la cabeza del núcleo caudado, la ínsima y los núcleos de la base. Y esta es otra tecnología que usamos con tomografía computada, por ejemplo, y este es un papel que se publicó ya hace muchos años pero que de alguna manera sigue vigente por Alan Fox y su grupo en Canadá. Entonces, cuando vemos que está completamente tapada la carótida y no hay buena red colateral, estos pacientes tienen muy, muy mal pronóstico. Cuando está tapada pero hay buena red colateral, a estos pacientes les va bien. Entonces, miren, por ejemplo, este es un paciente que tenía tapada aquí la carótida, no veíamos buena red colateral, inclusive en la fase tardía. Entonces, estos pacientes van a tener muy mal pronóstico. Acuérdense de ver los vasos en el cuello. Este es el coágulo ahí en la arteria carótida y lo podemos seguir. Vean cómo está semi tapada y un coágulo flotante y ese es el responsable de la isquemia, las disecciones, los coágulos ahí se van al cerebro y producen estos cambios cerebrales. Recuerden que con resonancia a los seis minutos de la isquemia, el doctor Mosley demostró que se podían demostrar cambios isquémicos, por eso la resonancia es buenísima, es excelente para ver cambios isquémicos de manera aguda. El problema es que no todos los pacientes los podemos usar luego, luego. En nuestro hospital tenemos un protocolo en el que si el paciente la requiere, se la podemos hacer. Como mencioné, hacemos inicialmente tomografía computada, pero ya muchos centros se están haciendo ahora cuando es posible inmediatamente hacer resonancia magnética. Entonces, tratar de ver estos cambios. Cuando son infartos pequeñitos como este, en el puente, en la tomografía computada se nos van bien fácil, porque hay muchos artificios aquí en esta zona, pero vean, hay un infarto pequeño en el puente y muchas veces los responsables de eso son estos cambios arteriosclóticos que vemos aquí en el nivel de la arteria V4, en la arteria vertebral del lado derecho, un infarto de la médula oblongada, siempre ven con mucho cuidado los infartos pequeños. Entonces, esto es, ¿qué es la historia natural del infarto? En fase aguda, déjenme enseñarles estas gráficas, aquí estén agudos en el T2 y en FLIR, son muy difíciles de ver y esto son las horas, los días y ya más días, inclusive dos meses, entonces en fase aguda, lo mejor es la difusión, se va a ver muy bien y después, ya después de 24 horas empezamos a ver el DEMA y otros cambios a los 7 días y si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuál se normaliza más rápido? Se normaliza más rápido la ADC en aproximadamente dos semanas, ya está normal, pero el DWA o la difusión se mantiene esta señal hasta por casi dos meses y entonces recuérdense que los infartos hay que distinguirlos porque hay veces que hay otras entidades como por ejemplo isquemia reversible o los tumores epidermoides se ven hiperintensos, la inflexión, un MPM se puede ver hiperintenso, desnulización, cambios metabólicos, artefactos por metal, por ejemplo, la ciclosporina, las drogas que inducen señal alta en el cerebro y un fenómeno que se llama imagen brillante en la secuencia T2. Este es un paciente que tenía un tromboembolismo porque tiene muchas áreas de isquemia, cuando vean esto piensen en que es tromboembólico. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de la perfusión y de algunos principios que los podemos aplicar tanto a tomografía como a resonancia. Por eso, ustedes ahorita van a ver algunas partes que dice tomografía o resonancia, pero no se preocupen porque el principio básico de cómo es la dinámica de la técnica de perfusión con contraste se puede aplicar en las dos técnicas. Entonces, la perfusión lo que nos dice es cómo está el tránsito del contraste y del flujo en el cerebro de una manera relativa a lo que se llama mean transit time. Y también nos habla del flujo y del volumen sanguíneo de manera relativa a lo que se llama blood flow y blood volume. Entonces, esto lo puedo hacer por ejemplo en resonancia con medios de contraste y tomografía inyectando yo también medio de contraste pero vamos a enfocarnos a la resonancia. Entonces, metemos medio de contraste y esto lo llamamos DSC ¿Qué quiere decir? Dynamic Susceptibility of Contrast y requiere un contraste en exógeno que es el galo líneo, por ejemplo. Sin embargo, sin embargo, tenemos una técnica que se llama arterial Spin Labeling. Esa secuencia o esa técnica se hace marcando los eritocitos con magnetismo y los podemos analizar en superfusión y no requiere contraste. Pero, pues, fijémonos en esto que sí necesitamos contraste para calcular el volumen, el tiempo de tránsito y el flujo sanguíneo y todo esto es de manera relativa porque existen muchos factores como la velocidad de la inyección, el ritmo cardíaco, la viscosidad de la sangre, edad, tamaño del paciente, etcétera. Entonces, mire, inyectamos el contraste y cuando entra el contraste en el flujo sanguíneo en una secuencia T2 tiene un efecto destructivo. Estamos hablando de resonancia y esto va a caer la señal. Si yo mido la señal aquí que no hay flujo porque aquí los ganglios de la base están infartados, no hay flujos por eso se ven oscuros y si hago una gráfica no hay flujo. En la corteza cerebral es donde está la mayoría de los vasos y el flujo es muy alto y miren como entra el gadolinio y como el gadolinio en esta secuencia tiene un efecto destructivo, destruye la señal, cae la señal y se ve así. Esto es la entrada del gadolinio y en esta parte que es la sustancia subcórtica sí cae el gadolinio pero no tanto cuando no hay un buen flujo. Entonces, si hago una gráfica de este infarto y fíjense, esta es la secuencia ecoplanar que necesitamos hacer que son técnicas muy rápidas de perfusión para ver cuando entra el gadolinio. Miren, ahí se está volviendo oscura la imagen. Voy a regresarlo. Aquí es cuando se vuelve oscuro ese tiempo y fíjense esa línea roja que está aquí pasando. Esto es la caída, la señal del gadolinio que cae. Entonces, eso lo puedo decir. Entonces, miren ustedes, aquí con el número 4, esta parte está infartada, se está infartando en azul, este círculo azul. Este círculo rojo me indica que aquí sí está entrando bien el gadolinio porque cae muy bien la señal. Entonces, miren, vamos a pasar el cine de esta en la perfusión. Aquí entra el gadolinio y se vuelve oscura la imagen. Y aquí no entró el gadolinio porque se tapó la arteria cerebral y es una gran zona hipoperfundida y la puedo despedir y es a lo que se llama una discordancia en los mapas de color. Entonces, aquí veo una secuencia de difusión que ya me muestra. Esto no es perfusión, esto es perfusión y esto es difusión. Entonces, cuando comparo la difusión con la perfusión, puedo ver que, por ejemplo, este paciente tiene una zona ya muerta, esto ya es tejido que se murió. Pero lo puedo comparar con las zonas hipoperfundidas y es a lo que se llaman áreas de penumbra, que es el tejido que es potencialmente salvable y lo podemos tratar de resolver si el paciente está en una ventana terapéutica y de esto hay mucha discusión a nivel mundial, que si es cuatro horas, que si es seis horas y tratar de recuperar el flujo en las áreas que tienen penumbra y que no siga creciendo el área de isquemia. Entonces, a esto que vemos aquí se llama core, que es el corazón del área del tejido muerto que está demostrado por difusión. Esto que se ve muy blanco ya es tejido muerto, pero existe una gran zona que está ahí hipoperfundiendo, que es la zona de penumbra y esto es lo que se llama una discordancia, que en inglés dicen mismatching. Utilizamos varios softwares, uno que se llama Rapid, otro Lea, hay muchos softwares que utilizamos y siempre buscar la discordancia entre las imágenes de difusión y perfusión. Entonces, por ejemplo, aquí vemos estas áreas hipoperfundidas con difusión, esto es tejido muerto y hay un área, gran área que tiene isquemia, pero esto es lo que vamos a tratar de salvar y el paciente hay que llevarlo a un cateterismo y tratar de hacer, si es que está en una ventana terapéutica, pasar un microcatéter y tratar de salvar la mayor parte del tejido que sea posible. Ahora bien, vean esta arteria cerebral media hiperdensa. Muchos autores dicen que más de dos tercios no es un buen candidato, ¿verdad? Entonces, es una pregunta para ustedes, este paciente que tiene, ¿es un infarto o no? Y este paciente que tiene, ¿es un infarto o no? Todos tenían déficit neurológico y bueno, déjenme enseñarles. Este tiene más de un tercio, dicen que no es un buen candidato y desarrolló un infarto bien grande. Este paciente tiene metástasis y esto no es un infarto. Si fijan, el edema no llega a la corteza, esto es edema vasogénico, que es lo que les decía hace un momento. Y este paciente, si se fijan bien, tiene una hemorragia a su barragma de aquí, no es isquemia. Y si a este paciente le llevamos a una terapia de tipo trombolítica, tiene una hemorragia peor, ¿verdad? Entonces, no hay que hacer, no hay que causar más daño. Entonces, este fue una hemorragia subarragma, no un infarto. ¿Qué hay de la angioresonancia? La tomografía computada con técnicas angiográficas, bueno, nos permite ver muy bien dónde está la oclusión, por ejemplo, aquí ver que el vaso está muy sellado, muy cerrado y ver si el vaso está tapado, no, esto es normal, arteria carótida, la vacilaria, aquí vemos que no hay flujo, aquí vemos las técnicas de perfusión en el cerebro, pues son buenísimas, en las que vemos el arterial input flow que se llama AIF o el Venus output flow y lo comparamos, hacemos mapas a color de esa perfusión y podemos ver la entrada y salida del contraste y ahora hay muchísimos softwares para hacer esto, el que más se usa habitualmente es uno que se llama Rapid, que es lo que usamos en la institución para ver esto del flujo de tránsito y pues hay muchísimos protocolos, siempre queremos ver esta posible discordancia para ver el core, para ver el corazón del infarto, siempre hay que ver el volume, el volumen y para ver la penumbra en mean transit time, entonces si comparamos esto y vemos que el paciente tiene un vaso tapado, entonces vamos a tratar de ver con flujo y con volumen qué tan grande es ese defecto y compararlo con el mean transit time, vean este caso que está aquí parcialmente tapada la arteria cerebral media que es el que les mostré en otra presentación para las membranas vasculares que hay en el cuello, este paciente desarrolló un infarto con edema por una carótida que tenía con una membrana vascular en la carótida de un paciente muy joven y vean este otro caso en la que aquí hay diferentes técnicas de volumen, de perfusión pero aquí está el tránsito y vemos que en el volumen también es una zona muy grande de isquemia entonces esta es una buena concordancia y este paciente desafortunadamente va a desarrollar un infarto enorme como esta paciente joven que les mostraba en mi otra presentación y que desarrolló edema maligno y que pues hubo que ser una caranectomía de urgencia etcétera bueno y esto es lo que yo les mencionaba de las bandas carotidias que pues son también responsables de todo este tipo de problemas hay que tener cuidado a nuestros residentes siempre les enseñamos que usen el Aspects ¿qué es el Aspects? bueno es este programa que es de Alberta Stroke Program Early Cities Core esto lo hacemos porque pues no todos tenemos un software como el Rapid etcétera pero si utilizamos los mismos criterios aquí les dejo los del Aspects como lo vamos restando los puntos y este o haciendo el cálculo de los puntos perdón para saber si el paciente va a tener un infarto o no entonces un paciente normal con un Aspects de 10 se considera que tiene un CT normal pero si ustedes van restando los puntos los pacientes que ya tienen un Aspects que tienen más de 2 niveles afectados y con un Aspects de 3 por ejemplo este paciente que tiene un Aspects menos de 7 ya hay un mayor riesgo de hemorragia y que también tengan un pobre pronóstico entonces siempre hay que buscar hemorragia esto no lo voy a pasar ahorita por obvio de tiempo pero les quería enseñar que este es el RAPID vemos muy rápidamente cómo están el área de isquemia ver calcular las áreas de penumbra y si el paciente o no es candidato para una trombolisis estos son los conceptos básicos que tenemos que tener ahora y otra cosa que es muy importante es conocer el flujo colateral si el paciente no tiene buen flujo colateral le va a ir muy mal y esto también es de la escuela que usamos aquí en el área de Boston de Nueva Inglaterra en California usan más el RAPID y entonces utilizamos técnicas de multifase para ver si el paciente o no tiene buen flujo colateral si tiene buen flujo colateral les va mejor si el paciente tiene un mismatching y está en una etapa temprana y el core o el corazón es muy pequeño generalmente a esos pacientes les va mucho mejor entonces acuérdense que todas estas técnicas están avanzando de manera muy rápida yo los invito que ustedes por su cuenta por favor traten de ver todos estos nuevos conceptos hay mucha información disponible y recuérdense que el stroke pues mata a mucha gente cada año produce cambios dramáticos en la vida de los pacientes pero desde luego es una entidad que se puede prevenir muchas veces ya con esto termino por mi tiempo pero quiero agradecer nuevamente al comité organizador de este curso este congreso al haberme invitado espero que esto haya sido de su provecho y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario muchísimas muchísimas gracias